Cuando venga un medio de comunicación en el que no solo no me respeta, sino que claramente me viene a escupir en la cara, o sea, se viene a reír de mí, yo lo que voy a hacer es exponer sus técnicas de mierda para que al menos, o sea, muchas veces es eso, lo mismo que comentamos con equipo de investigación, el rollo ese de no, es que me da miedo comentar que si equipo de investigación me quería robar los vídeos o no sé qué y tal, porque claro, ¿y si luego el día de mañana me quieren dar trabajo o qué? ¿Sabes qué pasa con eso? Entonces, mi idea es, aprovechando que a mí me da bastante igual porque yo no quiero trabajar con imbéciles, entonces, mi idea, siempre y cuando vaya pudiendo elegir en qué trabajos quiero estar, voy a intentar trabajar con personas que crea que son honradas A ver, ¿vosotros qué pensáis? Yo os voy a contar los hechos y vosotros me decís, a ver vosotros cómo lo veis No ayuda, no ayuda eso. Me contactaron hace unos días para hacerme, bueno, a raíz de todo el tema, ¿no? De I Am Academy, que no solo que la policía puso varios días en prisión preventiva a varios de los superiores, sino que además ellos montaron un macroevento aquí en Badalona y tal, pues eso hizo que varias personas, obviamente medios de comunicación, se pusieran en contacto conmigo, con algunos. He tenido una relación fantástica. Por ejemplo, la entrevista que he subido a YouTube en la hora de televisión española. La verdad que me sentí súper cómodo, es más, sentía que lo que les contaba les interesaba, que eso siempre ayuda. En TV3 igual no tuve ningún problema y súper cómodo. En ser Cataluña lo mismo, yo qué sé. A ver, en Telecinco y en Cuatro, o sea, la primera parte de la experiencia, el trato personal que tuvo con los periodistas que me entrevistaron, la verdad que también fue un trato excelente. Y luego no sé qué pasó, que estas imágenes llegaron a ciertos programas y empezaron a inventarse un poco quién era yo y lo que yo decía. Y no solo eso, sino que luego cuando les dije, por favor, podéis rectificar, podéis dejar de citarme a mí como ex alumno de I Am Academy o ex estafado, no sé qué ponían, ahora lo veremos, ahora lo analizaremos todo. La respuesta fue o no o el silencio, ¿vale? Este es un poco el resumen de hoy. Mi idea no es buscar discordia ni con los medios de comunicación ni nada. Simplemente hay muchos pseudo periodistas que no es que sean periodistas ni nada, sino que, mira, que tienen la suerte de estar trabajando en un medio de comunicación y que yo creo que se dedican a contaminar el resto de profesionales, creo yo, ¿eh? Porque yo he tenido muy buenas relaciones con la mayoría de la gente, de hecho, me han invitado ya dos veces y espero volver al Congreso de Periodistas de Huesca y ahí todo el mundo ha sido más que fantástico. Y eso que la primera vez que fui al Congreso de Periodistas de Huesca, yo iba un poco cagado de... me la van a liar, pero no, no, todo el mundo excelente persona. A ver, algún gilipo ya sabrá, como todos lados, pero no nos vamos a poner tiques me cuesta en poca. Ahora, yo no he conocido ninguna mala persona ahí en el Congreso de Periodistas de Huesca. O sea, queremos sangre, ¿para qué mentir? Aquí voy, aquí voy yo. O sea, a ver, ahora vamos a leer toda la conversación, todo cómo han ido los hechos. Yo he puesto aquí en el título, a ver, ¿tú qué piensas? Porque sinceramente quiero saber vuestra opinión. Si me dices, mira, Tamayo, estás haciendo un gramasa, que decimos en catalán, pues me lo decís. Y vale, pues no lo sé. Yo creo que dejé las cosas muy, 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 muy claras y que se pasaron por el forro, como ya es de costumbre, en ciertos medios de comunicación o ciertas personas, porque igual, igual, yo qué sé. Pero es la típica mala práctica de siempre. Dicho eso, yo voy a intentar estar relajado. Esta vez no he querido comentar las cosas en caliente, así que he dejado pasar 24 horas de cortesía, ¿vale? Porque esto pasó ayer. Y como que, a ver, quien me conoce sabe que soy de la broma, soy de los jajas y tal. Qué mejor que contar lo que ha pasado con un poco de parodia de ese tipo de programas. Así que vamos a reírnos un poco entre todos. Venga, vais a flipar con la realización del directo de hoy. Sábado 9 de abril del 2022. Tamayo está regresando de su viaje a Ucrania cuando, al aterrizar, a España recibe un mensaje. Buenos días, soy de Informativos Telecinco. Te llamo por el tema del congreso de criptos Ayama Academy, que se está haciendo en Badalona. Era no sé si tú estás por Barcelona para poder quedar contigo y que nos cuentes. Muchas gracias. Al ser preguntado cómo quiere Tamayo ser presentado, este responde que como Carles Tamayo, youtuber, y la entrevista gira en torno a su serie de reportajes de investigación que desencadenó la denuncia al grupo que estamos hablando. Hasta este momento, todo bien. Trato excelente por parte de los periodistas y Tamayo colaborando con ellos, mandando información, contactos y todo lo que se les requerido. Al salir en antena, ninguna pega. Nos lo cuenta Carles Tamayo, el youtuber que hizo las primeras denuncias públicas. Rotulado tal y como habían quedado. Y hablando del tema por el cual se pidió la entrevista, sus reportajes de investigación. Algo que llamó la atención de Carles Tamayo, el primer youtuber que destapó la trama. Si tú traes a tres personas, y estas tres personas traen a tres personas cada una. Los problemas vienen a las pocas horas. Ana Rosa de repente presenta a Tamayo como... Todo partió de la denuncia de alguno de sus exusuarios. Yo pensaba que ya sería algo igual, un poco turbio, pero... Exalumno de Ayan Mastery Academy. No se cita ni su nombre, ni profesión, ni los motivos que motivaron a Tamayo a aceptar la entrevista, sacando de contexto sus palabras. Y así es como se financia la pirámide, ¿no? Pero la cosa no queda aquí. En Cuatro al Día, donde hacía unas horas había estado bien rotulado, de repente... Antigua asistente. ¿Qué ha pasado entre estas dos emisiones? ¿Por qué de repente no se cita el trabajo de dicho youtuber? Y se da a entender de que él es un exadepto de Ayan Mastery Academy. ¿Qué oscura razón hay tras todo eso? Tamayo pregunta por Twitter al director del programa Diana Rosa, pero este no responde. El silencio. Por favor, dedicad un minuto en decir que no soy ningún estafado. Soy quien expuso a este grupo en una serie de reportajes en YouTube. que desencadenó en una denuncia colectiva por parte de los afectados que me contactaron y de la investigación policial posterior. Yo entiendo que equivocarse es humano. Equivocarse en varios programas de varias emisoras y en días distintos me parece raro. Y más cuando en la primera emisión se me presentó bien, pero al menos que rectifiquen y hablen de mi trabajo que de eso iba. Una cuenta con poco más de mil seguidores, en la que el usuario se ha conectado para dar RT a unos tweets del Real Madrid, pero que debemos suponer que no se ha dado cuenta de las menciones que le piden una corrección. Ni siquiera tiene la decencia de mandar un mensaje privado o público para subsanar el error. Al día siguiente de la primera aparición en el programa de Ana Rosa, Tamayo vuelve a aparecer. Otra vez, pero esta vez no está rotulado como ex alumno de Ayan Mastery Academy, sino como ex miembro de Mastery Academy. De nuevo, ni se cita su trabajo ni se le cita a él de manera correcta. Pero la cosa parece cambiar cuando una periodista de cuatro al día escribe a Tamayo para pedir perdón. ¿Será eso verdad? ¿Un medio de comunicación pidiendo perdón por un error? No os hagáis ilusiones todavía. ¿Lo habéis visto, no? O sea, de repente, la gente que me hizo la entrevista, la verdad que muy bien. Yo acababa de llegar de Ucrania, había dormido tres horas, no había comido en 24 horas, ¿vale? Yo me pidieron, ¿podemos hacerte una entrevista? Y yo, sinceramente, mi objetivo es colaborar con los más medios de comunicación mejor. A mí me gusta conocer a periodistas. Hace unas semanas conocí a unos periodistas de un programa rollo equipo de investigación de APUN. Vinieron aquí, la verdad que me encantó charlar con ellos. Además, me gusta porque así aprendo cosas que yo no sé. Estuvimos hablando de cámaras, etcétera. Y es algo que a mí, conocer a periodistas y charlar sobre periodismo, es algo que me gusta. ¿Vale? Entonces, justo llegué, aterricé, vi el mensaje este de Telecinco de ¿podemos hacerte una entrevista? Y yo, hostia, me iba a dormir, pero bueno, ningún problema. No he comido ni dormido. Claro, cuando me hicieron una entrevista, no fue mi mejor entrevista. Las cosas como son. No fue, no di yo mi mejor Zoom. Se llama Zoom, el programa de APUN. Sí, y pronto saldré yo por ahí. Y la verdad, no fue mi mejor entrevista, pero bueno, estuvimos hablando de mi trabajo. Solo empezar ya la entrevista me dijo, dime tu nombre y cómo quieres salir rotulado. Y yo, pues mira, me llamo Carlos Tamayo, youtuber. Luego añadieron lo de periodista, porque bueno, ya hemos comentado que a veces quieren poner también periodista. No pasa nada eso, no pasa nada. Apareció en cuatro al día. Perfecto, o sea, nada que objetar. Se hablaba precisamente de mi trabajo y mis palabras tenían relación en mi trabajo. No salía yo ahí contextualizado diciendo, estafa piramidal, estafa piramidal, ¿sabes? Que es lo que han sacado a partir de ese momento. Y luego en Telecinco también tuvieron el error de poner Carlos, pero no pasa nada. O sea, la gente se puede equivocar. O sea, no pasa absolutamente nada. Cuando salí en el programa de Ana Rosa, en el programa de cuatro del fin de semana, luego en cuatro al día del lunes creo que era y tal, claro. Y otra vez en el programa de Ana Rosa y tal. Yo hice una serie de... Yo hice una serie de un hilo de Twitter diciendo eso de... Mira, habéis etiquetado ya de la fuente, Oscar. Si no ha respondido ya, no lo etiquetéis más. Jesús J. Martín, que imagino que estás aquí en el directo. No lo etiquetéis. Porque si ya, o sea, si cuando lo etiqueté así de buenas ya pasó de todo, entiendo que nada que objetar. Pero no entiendo porque si te has equivocado y tal, y además estás diciendo que yo he estado en una estafa en la que no he estado, yo qué sé, lo que sea, mandas un mensaje privado de hostia, perdona, no lo sabía, no te conozco, no sé quién eres, perdón, y ya está. Bueno, eso, la ignorada esa, a mí eso ya me pareció extraño. Pero luego, por la tarde, yo recibí un mensaje de una chica que se presentó como periodista de cuatro al día pidiéndome disculpas. Y yo pensé, mira qué bien, qué majo. Y entonces vamos a hablar de estas disculpas, son las típicas disculpas casi pero no, y voy a leeros la conversación intacta, ¿vale? Pero no lo voy a hacer solo, sino que me va a acompañar Judith Way. No sé si está por aquí. Judith, ¿me escuchas? Estoy por aquí y sí, te escucho perfectamente. ¿Qué tal? Vamos a hacer una lectura dramática, ¿vale? Muy bien. De la conversación, ¿vale? Vas a ver, la realización de hoy es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Antes, ¿quieres presentarte para la gente? O sea, eres dobladora, ¿no? Profesional. Sí. ¿Cómo se llama el título? Soy actriz de doblaje, pero bueno, me puedes llamar dobladora si quieres, ¿eh? A ti te lo permito. Doblador es lo del vender, si yo sabía ya eso. Sí. Pues sí, bueno, realmente actriz de voz o actriz de doblaje está bien. Y también, pues, locutora. Y ya está. Vale. No, espera. Y a la gente que le guste tu aterciopelada voz, muy bonita voz, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, pues, mira, ahora hemos hecho ahora un videojuego que es Lost Ark. No sé si os suena. Pues soy una de las voces principales de ese videojuego. No sé si a alguien le sonará, pero yo sé que es un juego así bastante famosillo ahora. Es que yo de juegos no conozco mucho, ¿eh? No, jolín. Bueno. Di tu Instagram. Yo pedía tu Instagram, tu página web, esas cosas. Mira, mi Instagram, JustProject, con Y, JustProject. Y también, sí, sí, Lost Ark. Es que estoy leyendo los comentarios del chat, ¿eh? Que estoy aquí también en Twitch. Y estoy tanto en YouTube, estoy en Instagram, estoy en todas las plataformas, menos Twitch. Que en Twitch estoy contigo. Vale. Pues nada, vamos a hacer nuestra lectura dramática de la conversación. Y digo, es que si voy a leer yo solo, eso va a ser un coñazo. Entonces, yo muy contento de que me acompañes. Venga. Y de vez en cuando te iré interrumpiendo para yo aquí hacer mis reflexiones, ¿vale? Sí, sí, perfecto. Para diferenciar a la gente de lo que estamos leyendo a cuando sea una reflexión mía, cuando sea lectura dramatizada del chat de esta periodista de 4 al día, va a sonar esa música, ¿vale? Y aquí nosotros leemos, leemos. Entonces, cuando yo vaya a hacer una reflexión, cerraré música, ¿vale? Muy bien. A ver, voy a criticar 4 al día y Telecinco, pero no van a negar que lo estoy haciendo con clase, ¿eh? O sea, que me llevo todo el día montando vídeos de mierda. O sea, para la broma. Que luego va a haber otro vídeo de esos de rollo Telecinco. Bueno, venga, empiezas tú. Venga. Hola, sois del programa 4 al día. Te escribo por el tema de LM Academy. No, hay AM Academy, hay AM Academy. Ay, AM Academy, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo estás? He visto que has ido escribiendo de todos los medios que te hemos apodado como ex miembro, entre comillas, y similares. Discúlpanos. Eso lo primero. Claro, yo he visto eso y he dicho, ah, genial, muchas gracias. Sería genial si podéis comentar 30 segundos en algún programa y mandarme el clip. Los de AM Academy están usando las capturas para decir que mis reportajes han sido fruto de mi mala experiencia en AM Academy, ¿vale? Espera, que comento eso un poco. Claro, a mí me escribió esa chica diciéndome, mira, muchas gracias, perdona por haberte citado mal y tal. Y pensé, hostia, mira, mira qué bien. Alguien pidiendo perdón por primera vez porque eso no pasa nunca. Con todos los problemas que he tenido en la televisión, pensé, hostia, qué maja. Pues mira, muchas gracias, gracias por pedir disculpas y tal. Pero mira, a mí me iría de fábulas si podéis hacer un clip, nada, de 3 segundos diciendo, hemos rotulado a Sita Mayo, pero estaba mal porque sí yo puedo usarlo. Además, vais a ver a lo largo de la conversación que yo intento ser cristalino. No tengo ningún... O sea, intento dejarlo todo, todo súper claro para que ella entienda mi motivación a la hora de pedir según qué cosas, ¿vale? Puedes seguir. Ostras, pues te iba a proponer a lo mejor la idea de entrar con nosotros en directo para contarnos un poco cómo diste tú con toda esta historia. Vale, sin problema. Pero por favor, que entre de verdad, que me ha pasado ya cinco veces con diferentes programas de cuatro, lo de estar esperando una hora delante del Skype y al final nada. Me ha pasado cinco veces con cuatro al día y dos con todos, ¿verdad? De hecho, dos veces fue en directo aquí en Twitch, que estuve yo en Twitch esperando que me llamasen y no me llamaron. Otra vez, justamente en el Congreso de Periodistas de Huesca, que yo les dije, mira, hoy me va fatal hacer aquí entrar en directo. No, por favor, que es muy importante para hablar de no sé qué y tal. Y yo, vale, pero si entro que entre de verdad, porque es que, por favor, no me dejéis tirado que estoy aquí en el Congreso de Periodistas, que he venido a ver unas charlas y me la voy a saltar. Y bueno, sorpresa, una hora antes me ha avisado, mira, que al final no. Y bueno, al menos me han avisado una hora antes y no una hora después, como había pasado otras veces. Aquí en YouTube, si buscáis Tamayo 4, seguramente, veréis cómo me dejan tirado dos veces. Claro, yo viendo eso fue como, hostia, espero que no sean unas disculpas de esas que al final me dejan tirado y va a ser peor el remedio que la enfermedad. O sea, eso fue el martes a las ocho y media, el martes a las ocho, no me dijo nada más hasta el miércoles a las doce y media, ¿vale? Que yo pensé, igual, no sé si, o sea, el programa en teoría que me ha dicho de salir es esa tarde, no sé si vamos a salir, no vamos a salir, vamos, vamos a ver. Perdona Tamayo, que tenía que organizarme con mis jefes para ver cómo lo hacíamos. Conseguí hablar con una víctima, va a salir hoy en el programa. No sé si por Skype o teléfono, por el tema de mantener su privacidad, pero mis jefes me piden algo. Pero, ¿a ti te importaría mandarnos un vídeo explicando cómo funciona IAM Academy? El por qué es una estafa piramidal y todo lo del tema trading, que es complicado de entender y tú lo explicas fenomenal. Entonces, ¿lo de entrar en directo o no? Eh, no, hoy quieren que lo haga él por ser una víctima. Yo cristalino, ¿eh? A mí, mientras digáis, dejáis claro que no soy estafado a pesar de que por error esto es lo que se ha dicho, es lo que se ha difundido en varios programas de 4 y Tele 5, a mí ya me vale. ¿Vais viendo? Vale, vais viendo un poco lo único que yo estoy pidiendo, que es un error que han cometido ellos en Tele 5 y en 4, en varios programas, es como que digan, mira, que ese chico no ha sido estafado, como hemos dicho. Vale, y como hago yo el vídeo, lo dejo también claro. ¿Te parece? Lo que necesitaría es eso, si puedes grabar un vídeo explicando eso, para yo con eso que me mandes hacer un vídeo. Yo te hago el vídeo, pero la condición es esta, lo repito, ¿eh? Es esta, sobre todo decir lo de los últimos, entre comillas, los últimos días en varios programas hemos dicho que este chico es un estafado y no es así. Yo, yo, ya tres o cuatro veces he dicho lo mismo ya. No pongas solo lo de que yo lo denuncie porque puedo ser estafado y denunciarlo a la vez. O sea, dejar claro que, a diferencia de lo que se me ha presentado en estos días como antiguo asistente y exalumno, esto no es así, sino que soy yo quien hizo los reportajes y quien organizó la denuncia colectiva con la gente que me contactó y eso. No sé si me ha explicado. Yo digo, vamos a ir a lo claro, vamos a ir a lo claro. No quiero que haya lugar a dudas. Vamos a ir a lo claro, a lo cristalino, ¿vale? Perfectamente, claro que sí. Queda avisado. ¿Me podrías mandar el vídeo por WhatsApp? Vale, vale, no digas el teléfono, ¿eh? No, no. Vale, entonces, claro, yo pensé aquí. Bueno, lo he dicho cuatro o cinco veces. Creo que está quedando claro, pero he tenido tantas malas experiencias que más vale no arriesgarse. Entonces, le comenté. Mándame un correo a mi correo de producción del canal y yo te lo envío ahí como respuesta que así no pierde calidad. Porque WhatsApp además pierde mucha calidad. Me parece eso como muy cutre, además. Pero bueno, ese es otro tema que ya no corresponde a mí. Y en el correo escribo un poco lo que tengo que hacer y las condiciones. ¿Cómo será la presentación? Y ahora te lo mando. Genial. Voy. Bueno, entonces yo pregunto. No me has enviado nada todavía, ¿no? Que llevo un rato refrescando. Avísame cuando esté. Voy a cocinar y a comer ahora. Sí. Ah, vale. Entonces aquí me llega. Claro. Pero aquí me llega el correo. Quiero decir, adjunta, captura. Vale, no. Espera, leo yo el correo, ¿vale? Porque claro, yo en la cocina de mi casa recibo el correo. Entonces es como, hola Carla, soy de Cuatro al Día. Necesitaría un vídeo explicando cómo funciona por dentro IAM Academy. Cómo contactan con la gente. Cómo se aprovechan de ellos. Qué perfiles buscan. Un poco genérico. Vale, a ver. También necesitaría que me explicases por qué es una estafa piramidal y muy importante. Cómo se aprovechan del tema trading. Porque ahora están diciéndole a la gente que son gestores y por qué es tan difícil ganar dinero de esa forma con el trading. Para que entiendas un poco todo, el vídeo que voy a hacer es de las estrategias que utilizan para engañar a la gente. El vídeo, como muy tarde, lo necesito a las 4, 4 y media. Muchas gracias. Claro, Yoki, Yoki, Yoki. Yoki, vencé, hostia. Aquí no me estoy explicando. O sea, no me estoy explicando. O sea, no me estoy explicando. O sea, a ver, claro, yo vi eso. Entonces fue como, mira, a ver. No sé si me he explicado, ¿vale? En plan, ah, no, me dice, ¿lo ha recibido y tal? Y dice, sí, vale. Pero me explico, me explico de nuevo. Necesitaría que me escribas las condiciones de la colaboración y cómo se va a, cómo se me va a presentar. Cómo se me va a presentar a mí, ¿vale? Es para dejarlo por escrito de manera oficial y que tú sepas lo que voy a hacer y que yo sepa cómo vosotros lo vais a hacer, ¿vale? Es como, como habrás visto, he tenido muchos problemas y sobre todo, a ver, espera, problemas. Sobre todo lo primordial es que digáis que, entre comillas, abro comillas, que quede claro que es una cita. A pesar de haber estado saliendo estos días como asistente o ex alumno de IAM Academy, que no lo soy. Hago reportajes en YouTube y esos reportajes hizo que mucha gente afectada me contactase y tal. Bueno, le cuento la misma historia de siempre. Que quede claro, que quede claro que a pesar de haber aparecido así, no lo soy. Para poder reenviar yo este clip a los que me contacten pensando que soy estafado. O a los de IAM Academy que me envíen cosas de ese estilo y que digan que por despecho me dedico a criticarlos. No sé yo si me he explicado, ¿vale? No sé si me he explicado. Me lo puedes mandar otra vez, o sea, ah, vale, ¿me puedes mandar otra vez el mail? Bueno, y me lo manda, bueno. Me manda el mail, ¿vale? Y dice, yo, del programa 4 al día y tal, me comprometo a rectificar lo expuesto el otro día en el programa. Voy a hacer un vídeo sobre IAM Academy metiendo totales de tamaño. Estos días le hemos rotulado como ex alumno por un error nuestro. Y yo, vale, vale, ya está, lo hemos entendido. Lo hemos rotulado por un error nuestro como ex alumno, que no lo es. Vamos a rectificarlo de la siguiente manera. Ahora, en el vídeo vamos a contar que él ayudó a destapar toda la organización y que es un youtuber muy conocido. Eso vi que había un poco de retintín, pero bueno. Que no ha estado nunca en la academia. Toda su relación con la academia es la de destapar el entrenado. Y yo, vale, no tengo, no he estado nunca en IAM Academy. Nunca he estado en IAM Academy. Creo que ha quedado claro. Vale, pues voy a grabar el vídeo. Entonces, yo me pongo a grabar el vídeo. Pues mira, normalmente suelen ser cortitos. Solemos pedir un minuto. Pero este tema tiene mucha densidad. Entonces, te puedes alargar algo más. Vale, entonces, ¿cuánto hago? Porque claro, digo, las cosas claras. ¿Cuánto hago? Lo ajustaré a lo que digas. Pues si quieres hacerlo de dos minutos. Vale, pues lo que tú digas. Yo ahora me pondré a hacerlo. Si necesitáis dos, pues dos. No me dijo nada. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo porque son las cuatro y cuarto ya. Me han dicho que lo mande entre las cuatro y cuatro media. Y le he dicho, bueno, pues hago dos al final. Venga. Entonces, nada, hice un poco el guión para resumir todo el tema, todo lo que me había dicho en dos minutos. Y me fui a grabar el vídeo. Os meto aquí un... Eso nunca vio... Es material inédito de cuatro al día, ¿vale? Porque eso al final no vio la luz. En octubre del 2020, un chico me contactó por Instagram y me comentó que me iba a enseñar a generar diferentes fuentes de ingresos sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Bueno, básicamente, el resumen total de lo que había pedido era que hiciera un resumen de lo... O sea, mi serie de seis capítulos, que hiciera un resumen de dos capítulos. Y yo, bueno, pues si es lo que me piden, lo hago. Porque yo intento ir a favor de obra. O sea, pero claro, digo, las cosas claras. O sea, si tú me abres para pedirme perdón, ¿no? De, hostia, mira, que nos hemos equivocado al retularte y yo te pido, mira, perdón, ¿me podrías... Esta misma disculpa decirla en antena? Que si me dices que no, pues bueno, pues no, pues no pasa nada. Yo qué sé. Ahora, si me dices que sí, pues entiendo que esto va a pasar. ¿No? Pues bueno. Yo mando este vídeo. Mando el vídeo por WeTransfer. Literalmente, venía yo aquí a Twitter a escribir el mensaje de ya lo tienes y veo que la chica de cuatro me escribe. Perdona, se me cayó una cosa de última hora. Por eso no te contestaba. Millones de gracias. Dime si con esta frase te sirve. Tamayo es un conocido youtuber. Gracias a él se ha destapado el verdadero funcionamiento de esta compleja organización. Claro, yo es como, mira, no, 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 no nos estamos entendiendo, ¿eh? Infinity, gracias por este problema. Yo era del palo, no, no, no nos estamos entendiendo o me está tomando el pelo. O sea, yo puedo ser, y vosotros lo entendéis, ¿no? Yo puedo ser youtuber, puedo destapar una organización de lo que sea y tal y ser estafado por ellos. Entonces yo le dije, mira, voy a hacerle yo la frase porque no sé, igual puede ser una persona que no tenga muchas luces, en el mundo existen, o me está tomando el pelo o no tiene muchas luces. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues le voy a hacer yo la frase. Tampoco no pasa nada, venga. Yo le dije, Tamayo es un youtuber que estos días ha sido erróneamente rotulado en varios programas como afectado por Ayam, pero gracias a él ha destapado, y bueno, lo mismo que había puesto ella, ¿no? Y yo repetí, mi única condición es que se me ponga que estos días he sido erróneamente rotulado así en varios programas de la cadena. No pido nada más. Ya lo sé, pero es que eso en un vídeo queda fatal. Ahora, ¿eh? Ahora, mira, ahora queda fatal. O sea, yo aquí, es como, mira, no me lo puedo creer. O sea, ¿cuántas veces, no sé si alguien aquí ha estado contando cuántas veces le he dicho yo de mi única... ¿Puedes hacernos un vídeo? ¿Puedes aparecer en antena? Sí, pero por favor, decid que os habéis equivocado, que no soy yo un... ¿Un estafado de Ayam Academy? Mil veces se lo he dicho. Le mando el vídeo y no, ahora no te podemos poner así, porque es que esto queda mal. Espero no encontrar ninguna sorpresa. O sea, ahora queda mal. Eso no me lo podía decir al inicio. No, espero no encontrar ninguna sorpresa, le dije yo. Por eso lo he intentado poner de la forma que quede más, entre comillas, bonito. A ver, esa es mi única condición. Y llevo diciéndotelo desde que hemos empezado a hablar. ¿Con volver a rotularlo bien y decir que eres youtuber y que has destapado todo no te convence? Que a ver, llevo saliendo como exalumno, exasistente y yo que sé, varios días. Creo que el favor que me hacéis corrigiendo vuestro error es mayor que el hecho de que no queda bonito. De hecho, creo que es todo lo contrario. Reconocer un error os honraría más. Esta ha sido mi única condición desde que he repetido por activa y por pasiva desde que hemos empezado a hablar. Y es que literalmente lo único que quería yo era que rectificasen el error, que no tengo nada que ver con Ayama Academy. Y ella me ha dicho que sí. ¿Sabes? Me ha dicho que sí hasta el momento que ya ha conseguido ya lo que quería, que era que le mandase el vídeo, que perdiese yo el tiempo haciendo el vídeo. Entonces ahora es como, mira, ahora no. O sea, si ella en un primer momento me dice, mira, me sabe fatal y tal, quieres aparecer tú. Y yo digo, vale, ¿podéis decir que a diferencia de lo que habéis dicho yo no tengo nada que ver con Ayama Academy? Y me dice, mira, no, eso no lo puedo aceptar. Pues mira, pues no, pues ya está. Yo puedo decir libremente si quiero o no quiero participar, si quiero buscar otra solución. Porque vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Yo en vez de, me llama esa chica y me dice, mira, Tamayo, queremos que aparezcas tú en el programa. Yo te digo, vale, yo cobro 5.000 euros, 5.000 euros cobro para el programa. Y ella me habría dicho, mira, esta condición no la podemos aceptar, no podemos asumir 5.000 euros. Y yo hubiera dicho, vale, pues tengo dos opciones, o no participo, o busco otra solución, cobrar 200, ¿sabes? No sé. Ahora, si ella me dice, sí, 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 aceptamos los 500, claro que sí, claro que sí, lo que tú quieras, sí, sí, yo soy quien paga aquí. Yo te doy los 5.000 euros, luego yo hago todo el trabajo, se lo mando y tal, y luego al final ella me dice, mira, que es que no vamos a pagar 5.000 euros, que no podemos, es que no queda bien, no queda bien pagar 5.000 euros. Claro, aquí todo el mundo entendería, hostia, me estás estafando, porque yo el trabajo, ya veis, que lo que me habían pedido, yo lo hice, y la única condición que puse, que yo creo que ya, si las contamos, serían 8 o 9 veces, que lo he repetido en menos de 24 horas, en menos de 15 horas, es como, hostia, es la única condición. Es que, a ver, también te diré que nosotros no somos el programa de Ana Rosa, u otros programas que te hayan podido rotular más. Ahora se pone chunga ahora. O sea, nosotros respondemos por nuestro error. Pues no uso el vídeo y ya está, no te preocupes. Gracias por haberte molestado en grabarlo. Claro, ahora es como, o sea, después de hacerme hacer el trabajo y tal, de repente es el rollo, ah, vale, pues no uso el vídeo y ya está. Que de hecho, hablando con Ariadna, la productora del canal, o sea, la creadora del Ostras de equipo de investigación, nos estamos comiendo un Ostras ahora, con cuatro, eso es, ¿no? De cuidado. Es como, a ver, claro, lo que decía ella es como, bueno, habiendo hecho el vídeo y tal, pues ya está, que lo omitan y mira, pues que, pero veis un poco lo que quieren conseguir, ¿no? Estas técnicas de manipulación que tienen los ciertos medios de comunicación, es como, mira, estoy a tope con todas las condiciones que tú hagas, haces todo el trabajo, pierdes todo el día, y una vez tú ya has hecho el trabajo, es como, mira, vamos a hacer que digas que sí, que sí, que el vídeo, ala, quédate el vídeo y haz lo que quieras. Que no va a ser mi condición, porque yo de los medios de comunicación no voy a dejar pasar ni una. Si yo puedo, si puedo colaborar, voy a colaborar. Si no, es que, ¿qué me interesa a mí? No solo me han sacado a mí, como si fuera exalumno de IM Academy, cosa que no soy, sino que han manipulado mis palabras, porque yo la entrevista la hice en el contexto de, yo he hecho una serie de reportajes, que era el tema del que iba a mi entrevista, se sacó de contexto mis palabras, para ponerlo en otro lugar, no sé, surrealista. Y además luego hay el rollo de, no, no, es que si vamos a pedir perdón, ¿qué vamos? Vamos a quedar mal. Es como, pero señora, ¿en qué momento pedir perdón es quedar mal? O sea, rectificar, que no estoy pidiendo ninguna locura de, gracias Gis27, no estoy pidiendo creo ninguna locura, que es que dediquen una frase, a decir, hemos rotulado mal a ese señor, o sea, ese señor que llevamos dos días diciendo que es de IM Academy, no lo es, y luego que digan lo que quieran. Digo, no me parece de mí ninguna locura. Ahora ya se ha convertido eso en algo, o sea, en ese momento ya se convirtió en algo incluso personal, en el tema de, mira, si en esa mierda de tema, que es que me rotulen bien, ¿no pueden pedir disculpas? Es como, ¿en serio? O sea, los medios de comunicación no pueden pedir disculpas por nada, ¿o qué pasa? O sea, si equivocarse es humano. Ya hemos visto el tío de Telecinco, que lo he etiquetado por varias veces, por todos lados, la gente lo ha etiquetado también, el director de Ana Rosa, y es que ni un privado, ni un privado, y en el programa, a ver, no estoy mirando yo todo el día 4 y Telecinco, pero entiendo que alguien me lo habría hecho saber, del mismo modo que me hizo no saber en su momento, que estaba saliendo yo como ex alumno, no sé, me parece surrealista. Me parece surrealista, y además, ahora sí, una vez ya le han mandado el vídeo, pasa de ser súper conciliadora de a tope contigo, al rollo ese de, que también te diré, que nosotros no somos el programa de Ana Rosa, o otros programas que también podían rotular mal, ¿sabes? Es como, a ver, a ver, entonces yo aquí me molesté un poco, yo creo que de manera comprensible, le dije, mira, pero qué impresentable, pues me lo podrías haber dicho antes que perdiera el tiempo, a ver, yo no estaba, yo no estaba con ese tono, yo estaba, me cago en la puta, qué impresentable es que me la han liado, yo estaba en esa actitud por dentro, porque era como hostias, que me lo veía, se veía venir, se veía venir la señora, no estaba siendo nada clara, yo le repetía lo mismo, le repetía lo mismo, le decía, está quedando claro, está quedando claro, porque, porque me parece que tú, y bueno, bueno, yo, pero qué impresentable, pues me lo podrías haber dicho antes que perdiera el tiempo, la condición ha sido la misma desde que me has abierto por primera vez, apareció en el programa de, ah, o sea, apareció en el programa de Ana Rosa, y en varios de cuatro, como asistente, o algo así, claro, pero en cuatro de fin de semana, nosotros pusimos también ex alumno, pero una sola vez, eso no me lo podrías haber dicho antes de que hiciera el vídeo, en el correo electrónico que te he puesto, perdón, en el correo electrónico te he puesto esto, pero, 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 claro, yo cuando me recibí el correo electrónico, voy a hacer, claro, literalmente, yo sé que lo pensé en aquel momento de, literalmente, vamos a la literalidad, ¿no? Voy a hacer un vídeo sobre Ayam Academy metiendo totales de tamaño, estos días le hemos rotulado como ex alumno por un error nuestro, vamos a rectificar de la siguiente manera, dos puntos, claro, yo veía eso, fue como, hostia, igual, igual, no, no es que sea tonta, sino que está buscando el, el lío, precisamente por, por, por decirme, no, 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 sí que he puesto muy junto el tema de, hemos rotulado mal a Tamayo, pero luego, lo de la siguiente manera, dos puntos, entre comillas, ¿no? Es lo que le vamos a decir, porque claro, y pensé, hostia, está como muy rebuscado, está como, es muy a hacerse la olla, porque te he dicho, o sea, diez veces igual, ya la condición que es, por favor, decir que, a diferencia de lo que, de cómo me habéis citado, no soy de Ayam Academy, claro, y de repente, cuando ella me dijo, lo que vas a leer tú ahora, pensé, hostia, que no es que sea tonta, sino que es mala persona, o sea, me estaba haciendo el lío desde el inicio. En el correo electrónico, te he puesto esto, dos puntos, vamos a rectificarlo, de la siguiente manera, en el vídeo, vamos a contar, que él ayudó a destapar, toda la organización, y que es un youtuber, muy conocido, que no ha estado nunca, en la academia, toda su relación con la academia, es de la, es la de destapar el entramado, vale, yo aquí, claro, yo aquí estaba escribiendo, o es que querías el vídeo, a toda costa, y ya está. Pensé que sabrías, que si te escribo, de cuatro al día, es cuatro al día, no el programa de Ana Rosa, o X. Claro, era como, hostia, madre mía, ahora ya veis, ahora se pone chunga, de, mira, ahora pensaba que tú ya sabrías, pensaba que, pensaba que, yo no estoy dando lugar, a ninguna interpretación, o sea, estoy siendo súper, súper, súper literal, y además, interpelándola directamente, de, se me ha entendido, sí, dices que sí, vale, escríbeme tú, de que eso, que se ha entendido, me manda una cosa que no tiene nada que ver, yo, vale, no me he sabido explicar bien, podría ser, podría ser, o sea, podrías mandarme otro correo, diciendo que vosotros os habéis equivocado, por favor, y me lo manda, y luego busca ahí una tricuilla, o sea, por eso tardó una hora en mandarme el correo, porque debía estar ahí, todo el departamento de Telecinco, viendo cómo ponemos ahí, una cosa que se entienda mal, para luego, buscar la literalidad, no, no, si vamos a lo literal, literal, yo reconozco que nos hemos equivocado, pero eso no lo vamos a decir en Antena, en Antena vamos a decir que tú eres un youtuber, y no sé qué, que repito, puedes ser youtuber, y haber sido estafado por IAM también, o cualquier otro grupo, yo qué sé, no sé, no sé, ridículo, ridículo, madre mía, me estoy poniendo nervioso otra vez, perdón, claro, yo aquí cuando vi eso, cuando vi esto de hostia, hostia, o sea, o sea, en todo el momento, no es que sea tonta, sino que es mala persona, yo aquí dije, mira, a la mierda, no os doy permiso para usar mi vídeo, basta ya de reírte de mí a mi cara, porque sinceramente pensé que estaba riendo de mí a mi cara, porque había entendido de sobras, toda la petición, la única petición que yo le hacía, que es algo absurdo, o sea, ¿qué más le importa? Que me presente así y ya está, ¿no? Uf, bueno. No, porque para tener problemas no lo voy a usar, si lo quisiera a toda costa, haría lo que dices. Eso a nivel legal no podría hacerlo, por cierto, pero bueno, yo no sé, bueno, da igual. El tiempo ya me lo has hecho perder, llevamos casi todo el día con eso, no he cambiado la condición, en todo el rato. Si esto suponía un problema, lo podrías haber dicho antes. Pues sinceramente siento haberlo entendido mal, no te lo digo porque quiera... Vamos a matizar la palabra esa del entendido mal, el entendido mal. Esto hablando con José Lozano, que es el, ese, bueno, ha venido aquí muchas veces en Twitch, yo he ido a su canal y tal, ese chico que estuvo en el programa de Se lo que hicisteis, estuvo también en, en Darcer a Pulir Cero, en Wifi Leaks, etcétera. Con él estuve comentando todo el tema de equipo de investigación, que quedó, si alguien no sabe qué ha pasado con equipo de investigación, que ponga equipo de investigación Tamayo, y tiene una serie ahí suculenta de, de salseo para, para analizar, Pero bueno, claro, equipo de investigación terminó con el tema de, nos hemos entendido mal. Y José Lozano lo que dijo es, en ningún momento os habéis entendido mal, todo lo contrario, os habéis entendido demasiado bien. Eso es algo que se ve que, desde la televisión, se hace mucho que es el tema de, me paso por el forro todo lo que digas, y si tú, por lo que sea, lo confrontas, y no callas, que es lo que normalmente hace la gente, que es callar y hasta en plan, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una tontería, porque es que en ese caso, es que es una tontería, es como, bueno, pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? Si tú confrontas un poco, te dicen eso de, nos hemos entendido mal. Y aquí, el matiz de José Lozano era el tema de, no, 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 nos hemos entendido demasiado bien. Tú querías el vídeo a toda costa, y hacer lo que te daba la gana, y no hacerme caso a mí. Era que matizaras que lleváis tres días presentándome mal, que es que tampoco me hace ilusión, luego ya hablaré de eso, pero a mí no me hace, o sea, la primera vez que yo aparecí en Telecinco, lo comento ahora rápido, ¿vale? Perdona, que yo cuando aparecí por primera vez en Telecinco, creo que fue la primera, con el tema de, como ex adepto, ex alumno de IAM Academy y tal, me hizo cierta gracia, es como, bueno, se han equivocado, ¿qué le vamos a hacer? Cuando aparecí así, en varios programas, en varias cadenas, y además, cuando al inicio me habían presentado bien, me dejó de hacer gracia, porque había gente que me escribía de, hostia, Tamayo, no sabía que tú habías estado en IAM, y yo, no, 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 no he estado en IAM, no he estado en IAM, gente de IAM de, gente de IAM pasándose la captura de, mira que Tamayo, ¿veis cómo teníamos razón que Tamayo ha estado en IAM y lo hace por despecho? Es como, hostia, me iría muy bien a gente, ¿sabes? Si tengo un clip vuestro diciendo que os habéis equivocado, o sea, si yo, si yo lo digo, si me pides perdón, yo lo digo por mí, me iría bien por yo poder usar ese clip para mandar y decir, mira, se equivocaron, no pasa nada, se equivocaron, pero yo nunca he estado en IAM, es un error vuestro, una mierda vuestra que me habéis metido. No te lo digo porque quiera o no utilizar el vídeo, creo que he sido educada todo el rato contigo, y que me hables, entre comillas, enfadado, pues me molesta un poco la verdad. Pobrecita. Entiendo que estés molesto por haberte grabado el vídeo y haber hecho el esfuerzo, pero no sé, nunca he tenido con nadie un malentendido de esta forma. Yo lo que intento es ayudar a la gente afectada. Todos me han dicho que hable contigo y me encuentro... Quiero ayudar, quiero ayudar a la gente, quiero ayudar, perdón. Sí, y me encuentro con que, con que me como el marrón de lo que han hecho todas las televisiones. Pensaba que poniendo que eres youtuber y la persona que deshace, destapó todo, era suficiente. Para que entiendas, rectificaciones tan específicas las hacemos cuando la persona entra en directo, no cuando hacemos un vídeo explicando todo el entramado de algo. Son vídeos cortos y tenemos que ir directos a lo que queremos transmitir. Claro, yo aquí, aquí hay muchas cosas a comentar, pero voy rápido. Primero el tema de, yo he sido todo el tema, todo el rato he sido educado contigo, educada contigo, es como, hostia, no me da a mí esa sensación. Desde el momento que te estás pasando por el forro lo que digo, que además, yo he sido cristalino en mi explicación, creo yo, yo a veces cuando alguien no me entiende, obviamente pienso, hostia, me habré explicado mal, pero es que aquí he repetido lo mismo de diferentes maneras, tropocientas mil veces. O sea, no le ha dado la gana a ella de aceptar la única condición. Y a mí eso ya me parece una falta de respeto, porque se está riendo de mí. Luego, el tema de, rectificaciones tan específicas, o sea, bueno, es que claro, es que tú no sabes cómo funciona la tele. Rectificaciones tan específicas las hacemos cuando la persona entra en directo. Y yo, bueno, tú me has pedido perdón por haberme rotulado mal. Yo te he dicho, vale, podéis corregirlo, por favor. Y me has dicho, sí, entra en directo. Luego pasa un día y me dices, no, mando un vídeo. Pues entro en directo y ya está. O yo qué sé, o sea, o no entro en directo y lo decís vosotros. O sea, a mí me da igual, me da igual. A mí, yo no quiero, yo no quiero venir a contarlo nada. Queréis vosotros que vaya a contarlo. Y lo único que pido es, por favor, si podéis corregir un error vuestro. Desde que hemos empezado a hablar, solo estoy poniendo una condición. No es que te comas el marrón de nada. Si no querías ponerlo, desde el primer mensaje que yo te he dicho, sería genial si podéis comentar eso 30 segundos en algún programa, que es lo primero literalmente que he dicho, me dices, no, y ya está. No me mareas todo el día para acabar soltándome, que la única condición que he puesto, para acabar saltándote la única condición que he puesto. Entiende que a mí no me hace gracia salir rotulado así varias veces, en varias cadenas, y que nadie se haga irresponsable de nadie, ni ratifique, nadie ratifique. No sé leer, perdonad. Si queréis decirlo, bien, yo creo que os honraría. Si no queréis decirlo, pues entiende que yo no quiera participar. Dicho eso, me voy a trabajar, que llevo perdiendo todo, que ya he perdido suficiente tiempo en esta colaboración gratuita. Colaboración gratuita, que desde el momento que a partir de ahora un medio de comunicación vaya a perder el tiempo así, pues mira, lo voy a reintegralizar de esta manera, exponiéndolos de esta manera, que total solo es leer la mierda que hacen, y al final, pues mira, ya no me ha salido gratis, porque el día de ayer lo perdí con esto, y el día de hoy lo he perdido, haciendo, preparando el directo de hoy. O sea, pero bueno, ¿qué más? Dicho eso, me voy a trabajar. Yo creo que he sido claro desde el primer mensaje, y no pido nada imposible ni loco, simplemente rectificar un error, que se ha cometido desde la cadena, y que me perjudica. Aquí, media hora después, yo busqué, porque claro, yo tampoco, en aquel momento, yo no me acordaba si me habían rotulado mal, en Telecinco, en Cuatro, o qué programas era exactamente de Cuatro, y tal, y busqué exactamente en qué programas de Cuatro, y vi que precisamente un programa de Cuatro, que me había rotulado mal, era el suyo, y no el del fin de semana, el de Cuatro al día, ¿no? O sea, era el del lunes, ¿sabes? Entonces le mandé el link, y le dije, mira, por cierto, te dejo el fragmento de Cuatro al día, donde se me presenta mal, y en un contexto que nada tiene que ver con la entrevista que se me hizo, link del programa, el minuto, el hecho de que sea el mismo programa desde el que me contactas, hace que ya puedas aceptar la condición que te he expuesto desde el minuto uno, y rectificar, de las múltiples veces que he salido mal rotulado, una ha sido también en vuestro programa, no solo en el programa del fin de semana, o en el de Ana Rosa. Si yo tomara las decisiones, las cosas se harían de una manera diferente, pero al final, no soy nadie, por mucho que intente o diga, yo no tomo las decisiones. Claro, yo que bueno, es que tampoco no sé, es que igual ella es una mandada, es que yo no sé cómo funciona, por dentro, igual ella es una mandada que el director o directora de la turnada les ha dicho, mira, necesitamos que Tamayo venga sí o sí, o que necesitamos que Tamayo sí o sí, nos mande un vídeo, o igual va por mérito, de quien contacte, quien consiga que Tamayo venga, sabes mejor, y te pones a poner la madalla, sabes, digo Tamayo porque esa vez me han contactado a mí, pero igual va así del rollo de, mira, que si el director te dice que tienes que conseguir algo, eres mejor productora, si lo consigues a toda costa, sabes, es como mira, tampoco no lo sé, ahora tus técnicas de mierda, a mí no me hacen ver que eres muy buena profesional, ahora, pero igual es lo que tienes que hacer para ganarte el sueldo, es que yo qué sé, entonces yo aquí, traté de ser comprensivo, no sé, a ver, te entiendo y agradezco la sinceridad, pero entiende que, siendo esta mi única condición para participar, que he repetido en todos los mensajes que te he mandado, si no se acepta, no puedo participar, es que literalmente, si revisas la conversación, lo he repetido de todas las formas posibles, porque he tenido tantas malas experiencias, que me veía venir lo que ha acabado pasando, un ostras, ¿vale? Lo que en nuestra jerga se llama ostras, y me parece de mala praxis, aceptar esta condición, y luego, una vez ya te he mandado el vídeo que querías, decirme, que no lo puedes aceptar, si hubiera sido a priori, seguramente hubiéramos podido llegar a un acuerdo, pero ahora, ya es demasiado tarde, y he hecho el trabajo bajo esta condición, no creo pedir nada que esté fuera de lugar, no pido ni dinero, ni nada, o sea, soy tan loco que voy sin pedir dinero ni nada, simplemente corregir un error que habéis cometido en vuestro programa, y en muchos otros de la cadena y del grupo, solo pido que le dediques una frase, si entiendo que todo el mundo se puede equivocar, pero lo honrado es reconocer el error, y no entiendo por qué primero se me presentó bien, luego mal, y cuando avisé siguió apareciendo mal, y además cambiando el significado de lo que expuse en la entrevista, entiende que me moleste, y si esta sencilla condición supone tal problema, y no se acepta tal y como hemos quedado, no quiero participar, ni que se emita el vídeo que os he mandado, no creo que esta sea la forma correcta de hacer las cosas, y aquí el tamaño más conciliador, Sí, sí, te entiendo perfectamente, ya no te digo todas estas cosas para intentar convencerte y meter el vídeo, lo digo porque me molesta, y no me gusta, entre comillas, no entenderme, cierro comillas, con la gente, yo te pido disculpas por la parte que me toca, y por haberte hecho perder el tiempo, lo entendí mal, y pensé que con esa frase, lo resolveríamos, como habrás visto, ni me he descargado el vídeo de Whatsapp, perdón, de WeTransfer, Ok, muchas gracias, bueno, y aquí terminó la conversación, Judith, dejo retirarte, hago un poco de espacio, muchas gracias, ha sido genial, mira, aquí tu canal de YouTube, en Instagram, está muy bien, está muy bien, me cae bien ahora, con tu voz, la productora me cae mejor, Just Project, igual en Instagram también, por si la gente te quiere seguir, y nada, verte la cara, porque ahora no te han visto, Sí, sí, correcto, nada, muchísimas gracias, en serio, a ti, que vaya muy bien, que vaya bien, adiós, adiós, gracias, Damayo, deja de darle oxígeno a los movimientos medios tradicionales, a mí me gusta exponer sus técnicas de mierda, sinceramente, es como al menos así cuando otras personas vayan a medios de comunicación, como lo aceptas, o sea, cuando detecten estas técnicas chusqueras, ¿sabes? es como mira, pues no quiero yo trabajar en estas condiciones, pienso que otra vez más han ido, no han ido de cara, y se han querido aprovechar de tu buena voluntad, sí, pero yo esa vez me lo he visto venir de muy lejos, o sea, he repetido, o sea, no sé si alguien está contando cuántas veces he repetido lo mismo, pero han sido muchas, ¿eh? Damayo hay que hacer una campaña en redes para que rectifiquen, no, luego os contaré mi campaña por dónde va, ahora os voy a contar, porque yo es que lo que, o sea, me está pareciendo surrealista lo difícil que es que rectifiquen un error de mierda, un error de mierda que es, o sea, me contactaron para hablar de mis reportajes, han salido cosas que no tienen nada que ver ni con mis reportajes ni nada, han sacado frases de mi entrevista de contexto, me han rotulado como si yo hubiera estado en IAM Academy diciendo que es una estafa viramidal y tal, es como, hostia, no había yo accedido a eso, ¿sabes? Eso no había accedido, entiendo que puede ser un error, que hay mucha gente trabajando en un programa como, en una cadena como Telecinco, como Cuatro, no entiendo en qué momento deja de, o sea, porque al principio apareció bien, como hemos visto, bueno, vamos a ver, vamos a ver un resumen para la gente que se haya conectado ahora, y vamos a ver lo que pasó en el programa de la noche, está Daloro, vais a ver, Una periodista de Cuatro al Día, abre a Tamayo por privado en Twitter, soy del programa Cuatro al Día, te escribo por el tema de IAM Academy, he visto lo que has ido escribiendo de todos los medios que te hemos apodado como, ex miembro y similares, jajajaja, discúlpanos, eso lo primero, a lo que Tamayo responde, Ah, genial, muchas gracias, sería genial si podéis comentarlo 30 segundos en algún programa, y mandarme el clip, los de IAM están usando las capturas para decir, que mis reportajes, han sido fruto de mi mala experiencia con la academia, Ostras, pues te iba a proponer a lo mejor la idea de entrar con nosotros en directo, Sin problema, pero por favor que entre de verdad, que me ha pasado 5 veces con diferentes programas de Cuatro, lo de estar esperando una hora delante del Skype, y al final, nada, 16 horas después, el programa cambia de parecer, y quiere que Tamayo haga un vídeo, ¿A ti te importaría mandarnos un vídeo explicando cómo funciona IAM Academy? A mí, mientras dejéis claro que no soy un estafado, a pesar de que por error, esto es lo que se ha difundido en varios programas de Cuatro y Telecinco, ya me vale, la condición de Tamayo es muy clara, yo te hago el vídeo, pero la condición es esta, sobre todo decir que, los últimos días en varios programas, hemos dicho que este chico es un estafado, y no es así, lo repite por activa y por pasiva, mi única condición es que se ponga que estos días, he sido erróneamente rotulado, así en varios programas de la cadena, y la periodista acepta la condición, no sé si me he explicado, perfectamente, claro que sí, queda avisado, en octubre del 2020 un chico me contactó, pero una vez Tamayo graba el vídeo y lo manda, las cosas empiezan a torcerse, es que eso en un vídeo queda fatal, pensé que sabrías que si te escribo de Cuatro al Día, es Cuatro al Día, no del programa de Ana Rosa o XXX, de repente, la periodista de Cuatro al Día no quiere rectificar un error, que se ha cometido en varios programas de su grupo, entre los que está su programa Cuatro al Día, al final, Tamayo se niega a que saquen el vídeo que ha hecho para ellos, no os doy permiso para usar mi vídeo, basta ya de reírte de mí a mi cara, desde que hemos empezado a hablar, solo estoy poniendo una condición, para que entiendas, rectificaciones tan específicas, las hacemos cuando la persona entra en directo, no cuando hacemos un vídeo explicando todo el entramado de algo, nadie quiere rectificar, pero por la noche, en el programa de Cuatro al Día, se dice lo siguiente, cuando una persona tiene una actividad pública, la puedes cagar varias veces, son humanos, es normal, vale, en el momento en el que te hacen ver qué te has pasado, es el momento de recular, de recoger velas, de pedir perdón, recular, recoger velas, a los pocos minutos, un chico que ha sido estafado por IAM Academy, hizo notar esta hipocresía, y me gustaría también que ustedes también puedan pedir disculpas, al YouTube del Cárdenas Tamayo, que lo han incluido como un ex alumno de IAM, cosa que no lo ha sido, y no ha salido en un reportaje, o en un canal, ha salido en varios canales, todo el Tinder, hasta el lunes, martes, tengo como ex alumno, y él no ha sido ex alumno de IAM Academy, y como antes han dicho que lo que choca, sería pedir perdón, ustedes también podrían hacer una buena realidad. Desde cuatro al día, aseguran que revisarán el error, pero este ya fue avisado a la periodista, con el link y el minuto exacto del error. ¿Cuándo un medio de comunicación reconocerá un error? Si no quieren ni siquiera reconocer un error tan nimio y absurdo como este, ¿qué pasa cuando este error informativo es más trascendente? Mías son las preguntas, suyas son las conclusiones. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Os ha gustado? Podría hacer, podría montarme yo mi propio Telecinco, ¿eh? ¡Madre mía! O sea, mira, o sea, ese chico, no sé yo si se piensan que no nos conocemos entre nosotros, ¿o qué? Pero ese chico es Cristian, que además ha aparecido ya varias veces en el canal, o sea, no sé si a los seguidores lo habréis visto, entonces claro, fue como bueno, ya que no quieren pedir disculpas, vamos a forzarlo un poco, vamos a forzarlo un poco, es como que Cristian diga en Antena, evidenciando, ¿no? El tema de hostia, lleváis aquí tres días presentando mal a Tamayo, lo mínimo es recorregirlo, ¿sabes? Para que digan, ¡ah, hostia! No lo sabía, perdón, ¿sabes? Era como el, ¡ah, hostia! No lo sabía, perdón, y aquí se habría quedado la cosa, no solo eso, sino que además, unos minutos antes de la aparición de Cristian, están hablando del tema del chocas y recreándose en el tema de, es que se tiene que saber pedir disculpas, no reafirmarse y seguir huyendo hacia adelante, no sé qué y tal, que era como, vale, hostia, o nos lo pusieron a huevo, nos lo pusieron a huevo, las cosas como son. Luego, cuando Cristian lo dice, o sea, la presentadora, aún así, no tiene ni las narices de decir, hostia, no lo sabía, perdón, si el caso de eso es cierto, perdón, no, no, o sea, sabiendo de qué estamos hablando, porque lo sabe, porque lo, bueno, se nota que sabe de qué hablamos de, no, eso fue en nuestro programa, en el mino, lo revisaremos y pediremos perdón, en vez de decir, si es en el nuestro, pues mira, nos sabe mal y pedimos perdón y ya está, o que perdimos, o sea, nos equivocamos y punto, si el caso es este, ni así, o sea, ni intentando ponernos entre las cuerdas para que pidan perdón, lo piden, entonces, yo ya he decidido ir un paso más allá, la chorrada, eh, la chorrada, eh, la chorrada, ya habéis visto, la chorrada, que me abrió ella diciéndome que, me abrió por, por, por Twitter ella, y yo le dije, si podéis decirlo en la antena, ay, perdón, 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 no me ha creado alterado hoy, el SM ya de un burfax, he estado hablando con una abogada, dos burfax, uno cuatro y el otro telecinco, he estado hablando con una abogada, hemos hablado, hemos mirado todos los temas legales y tal, eh, porque obviamente, eh, no solo están sacando de contexto mis palabras, sino que me están presentando mal, que a ver, podría darme absolutamente igual, pero ya no me da igual, ¿sabes? es como eso ya es algo personal, me da rabia, no solo, no el tema del nombre, que un medio de comunicación nunca pida perdón, o sea, es que la de medios de comunicación que he visto liándola conmigo, y el tema es, no, no, tienes tú la culpa, es tu culpa todo el rato, es como, tío, no, eres tu, madre mía, madre mía, entonces, hoy les he mandado un burfax, tienen tres días para corregir, uff, pues que surrealista, es que no entiendo yo el cerebro de esa gente, cómo funciona, es como, trabajas en la tele, te vuelves gilipollas o qué pasa, no lo entiendo, no, no lo entiendo, eh, no entiendo, pero bueno, dicho, es que además hice esa entrevista habiendo dormido tres horas sin dormir y tal, o sea, para hacer el favor, es como, madre mía, madre mía, repito, para cerrar aquí ya también el tema de, que yo estoy súper contento cuando me llaman de medios de comunicación, y me hace mucha ilusión ir, o sea, realmente es así, no solo eso, sino que además, por ejemplo, los que os decía antes de Apun, antes nos fuimos a tomar un café, y hablar y tal, y es algo que me gusta mucho, porque me gusta hablar con periodistas y aprender, porque yo no estoy a periodismo, de hecho, el podcast que estoy haciendo de vez en cuando, con Podimo, el que se llama presuntamente, entrevisto a periodistas y me interesa saber cómo hacen ellos las cosas y tal, pero para mí eso no tiene nada que ver con el periodismo, eso que estamos viendo, esa chica de cuatro al día se presenta como periodista, y además en su descripción pone que trabajó también en equipo de investigación, ojo, cuidado, y en Ana Rosa también, lo tiene todo, el combo, claro, es como, para mí esa gente no es periodismo, o sea, eso son buitres que rectificar es de sabios, lo mismo no son sabios, lo mismo no, uf, madre mía, es que todo es surrealista, todo es surrealista, desde aquí doy las gracias a Cristian por prestarse a colaborar, a liarla un poquito en directo, y ni eso sirvió, ni eso sirvió, si eso para ellos supone tal problema, imaginaos un error grave, 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 es que no nos vamos a enterar nunca, o sea, lo van a esconder, no va más, es surrealista, es surrealista y demuestra los putrefactos que están según qué programas, y lo de siempre, yo me fío solo de, o sea, no es criticar toda la cadena, porque al final dentro de la cadena, hay diferentes productoras, y cada productora tiene sus líneas écticas, por eso estamos, mira, Cristian está aquí, gracias, gracias, pero bueno, no sé, yo solo me fío de ciertos periodistas, estén en la cadena que estén, estén en Twitch o en, o sea, me fío de ciertas personas, o sea, si ahora hay un, yo que sé, por ejemplo, FurorTV, lo he visto antes por aquí, sale también en el programa de cuatro del día, y de su criterio, me fío, la verdad, entonces, de él lo que dice, bien, lo que dicen otros, pues, no, me fío de las personas, no de los programas, ni de los medios, ni nada, porque ya veis tal mierda, que nos acabamos comiendo, dicho eso, amigos, seguiremos destripando, técnicas de manipulación, rastreras de medios de comunicación, y eso, lo voy a, te quiero decir, bueno, no, mi objetivo es eso, o vieron medios de comunicación, y me trata bien, y yo estoy a favor de obra, y todo lo que quieran, porque yo creo que la gran mayoría de medios de comunicación con los que he colaborado, incluso esos de Telecinco que me contactaron, y de cuatro, que me contactaron, que hicieron el primer reportaje, estarán contentos con la colaboración que hemos tenido, porque me pidieron algún afectado, se lo mandé, me pidieron el teléfono de gente, bueno, de contactos y tal, pues se lo mandé también, sin ningún problema, ahora, lo que no puedes esperar es humillarme de ese modo, ¿no? ¿soy subnormal o qué? ¿me ves cara de subnormal? Yo creo que no lo soy, y si piensas que lo soy, tienes un problema, y voy a dedicarte un vídeo así de bonito en Twitch, porque al final nos reímos todos, y yo creo que además, ese directo de hoy me lo ha currado, o sea, llevo todo el día preparándome estos vídeos, con el rollo así, Telecinco de, con la voz esa de, y ahora, vamos a hablar de, bueno, espera que miro el guión, espero que miro que no me deje nada, no comenté en el nombre, clip descontextualizado, salgo como ex alumno, hostia, es que dan argumentos a los de la secta para desacreditarme, es que eso me jode también, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es, es un ejemplo, es un ejemplo de cómo ciertos periodistas manipulan, para conseguir lo que quieren, eso me lo he apuntado aquí, estaba guay la frase, pero no me ha entrado en ningún momento, veo. ¿Dónde está Antonio David? Eso, cuando salía yo, en el lao ponía, ¿dónde está Antonio David? Y yo me pregunto también, ¿dónde está Antonio David? Que no lo sé. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch, investigaciones en directo, entrevistas, charlas, y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.